¡Feliz Navidad a todos! ¡Esquiro que no está sin pie! ¡Mensaje de Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Escendido a Matías Huay! ¡Saludemos a toda la comunidad! ¡Deseándoles Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Diga! ¡Diga! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Diga! ¡Diga! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Mandarle un gran saludo a todos mis vecinos del campamento de López Obrido de Collao! ¡Que esta es mi última Navidad con ellos! ¡Que lo disfruten bien en familia! ¡Que se quieran! ¡Porque la Navidad es más que nada para amor y no tanto... ¡Eso! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Eso! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Dos se bajaron! ¡Vamos saltando el centro! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad a usted! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! Viene San Pedro, directo para acá. Quiero agradecer a Miguel Ángel que estuvo con nosotros, que gracias a él estuvimos esta actividad, a la señora Alejandra que estuvo acá con nosotros, igual con su grupo, y agradecer a todos los niños que participaron, que fueron muy 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 felices, y a los vecinos que colaboran. Bueno, desde aquí en el campamento Los Olvidados de Collado, gente muy luchadora, les quiero mandar un gran saludo de fin de año, de Navidad, a todas las personas de este sector, y de toda Concepción. ¿Qué es Miguel Ángel de Ríos? Que tengan una muy, pero muy linda, Feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!